Creo que un emprendedor social, igual que un emprendedor de negocios, no empresarial, es una persona que logra ver un nicho o logra ver un interés en un problema. Competitividad, sellos de calidad, realmente eficiencia. En ese sentido nos tenemos que basar también un poco en los modelos empresariales tradicionales e innovadores. También el tema de la innovación es todo un tema del emprendedor social y el emprendedor. Sobreviven los innovadores, sobreviven los creativos, sobreviven los que tienen eficiencia, sobreviven los que tienen visión, igual que en el mundo de la empresa privada. Entonces ahí yo creo que necesitamos también alianza con la academia para llevar estos trabajos algo más allá. Nadie quiere saber de pobreza, nadie quiere saber de problemas, nadie quiere saber de catástrofes ambientales. O sea, la gente da vuelta a la calle, cruza la vereda, el frente, el panoeste. Entonces en realidad si nosotros no nos tomamos los espacios, no nos tomamos los espacios en grupos, en redes, en las universidades, si nosotros no hacemos bloque no hay ninguna posibilidad que se tome como un sector. Para mí el desafío es contagiar. Yo creo que nosotros, bueno, yo creo que los emprendedores sociales tenemos una característica, es que somos apasionados, nos brillan los ojos, lo pasamos bien, nos gusta lo que hacemos. Yo siempre digo que soy una de las personas más felices que conozco. Recomiendo. ¿Ah? Recomiendo. ¿Se quiere ser feliz? O sea, es el mejor antidepresivo. Pensar en salir de uno mismo, ¿no es cierto? Salir de esta cosa del yo, 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 este culto al ombligo de la sociedad moderna, de este viaje alrededor del ombligo permanente que yo y a mí me pasa, y conectarse con las necesidades de otros, las necesidades de tu país, de tu continente, de tu planeta. Yo creo que es una forma de dedicar la vida muy entretenida y que espero morirme muy contenta y llena después de haber hecho tantas cosas que me hacen feliz. ¡Gracias!